Por más tabacos, por más escuelas, por más caminos y carreteras, todos unidos, hoy gritaremos, hoy voy a votar en la dos. Por más tabacos, por más escuelas, por más caminos y carreteras, todos unidos. Familias del Triángulo Minero celebraron con alegría la inauguración del primer tramo de carretera Rosita Bonanza. Gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige nuestro presidente, comandante Darío Ortega, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, culminamos hoy este primer tramo de 10 kilómetros de concreto hidráulico, que incluye además la construcción del puente Chilanguás y la construcción del puente El Murciélago. Ambas obras eran necesarísimos para resolver puntos críticos del acceso de estas comunidades y de estas poblaciones a la solución de todos sus asuntos vitales. En solo 15 años, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha construido en el Triángulo Minero 220 kilómetros de carreteras de concreto hidráulico. Y vamos a continuar avanzando de la mano del presidente Daniel por rutas de progreso. Vamos a continuar construyendo y el próximo año 2023 vamos a entregarle a estas poblaciones 140 kilómetros más de carreteras del primer mundo. Y aquí está esta carretera, aquí está la electrificación, aquí están los programas de desarrollo para todos nosotros. Hoy ese programa histórico que impulsa el comandante Daniel y la compañera Rosario, con honor para honrar la memoria de todos los caídos, porque para eso se luchó en esta Nicaragua bendita y libre. Quiero agradecerle al comandante Daniel y a la compañera Rosario Murillo por esta obra tan grande y tan importante que estamos inaugurando el día de hoy. Los pobladores invitan a la ciudadanía nicaragüense a seguir respaldando al buen gobierno sandinista votando en la casilla número 2. Esto ha sido un sueño para todos los que vivimos en el Triángulo Minero. Y para nosotros pues nunca se nos pasaba por mente que iba a haber este hermoso regalo que el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario nos ha regalado a todos los mineros. Yo les invito a todo el pueblo de Nicaragua que el 6 de noviembre votemos en la casilla 2, porque es la casilla del progreso. Debemos de agradecerle a nuestro gran gobierno que nos ha dignificado, que se ha acordado de nosotros, que ha regresado a la historia. ¿Verdad? Y ahora viene el recuerdo, vamos a la cuenta regresiva, de que ahora sí no hay motivo para quedarse en casa. No hay motivo para quedarse en casa. Todo el mundo tiene que salir a votar en la casilla 2 por la reivindicación de nuestros derechos. Hoy en día, gracias al comandante Daniel Ortega, tenemos este gran logro y a la revolución que siempre estamos defendiendo nosotros a capa y espada. Y le digo a todas las minas y a nivel nacional que votemos siempre en la casilla 2. Del mismo modo, el ministro del MTI hizo la invitación a la población en general. Hoy hago el llamado a votar por los candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional el próximo 6 de noviembre. Todos los pobladores de Bonanza, de Rosita, de Ciuna, vamos a ejercer nuestro sagrado derecho al voto para respaldar a los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas y concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Viva nuestro presidente y comandante Daniel Ortega! ¡Viva! ¡Viva nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva Bonanza! ¡Viva Rosita! ¡Viva Chuna! ¡Viva el Triángulo Minero! Las carreteras son bien bonitas y quien las hizo, el Frente Sandinista. Tengo luz en mi casa y quito su nave en tecita, sobre la mantenedora y hasta vendo charamuca. Entre el programa de la vaquita, me dieron gallinas, también la chanchita.